...de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra... Ah, perdón, el senador Zoe Robledo, para hablar a favor del dictamen, se le concede el uso de la palabra. Con su venia, senador presidente, a nombre propio y como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, primera, vengo a hablar a favor del presente dictamen, ya que esta reforma tiene por objeto definir lo que será considerado un residuo electrónico. Pareciera un tema intrascendente, pareciera un tema que no tuviera un impacto en materia ambiental, pero sí lo tiene. Se trata de una enorme deuda que tiene el Estado mexicano en materia ambiental, que deriva del desarrollo constante, permanente y a un ritmo muy acelerado de nuevas tecnologías. Tenemos hoy frente a nosotros una respuesta para mitigar el flujo de residuos que se está generando. El avance tecnológico, como se mencionaba, ha generado cada vez más desechos electrónicos, porque la información virtual, a final de cuentas, permanece, pero los instrumentos donde se consulta, pues, tiende a cambiarse. ¿Cuántos de ustedes no han cambiado de celular en lo que va del año? Y ese aparato que se deja de utilizar, se convierte inmediatamente en un residuo electrónico que puede tener graves daños al medio ambiente. Pensemos, por ejemplo, en el número telefónico que utilizamos y que permanece, pero el aparato no. Lo mismo sucede con computadoras, con muchísimos dispositivos. Tal vez el grueso de la población tarde más que un senador en cambiar de modelo, pero a final de cuentas, eso no significa que estemos en el límite para implementar medidas necesarias para tratar estos residuos. La disposición final y el aprovechamiento de residuos electrónicos puede verdaderamente constituirse en uno de los factores que determinen y fomenten el desarrollo de nuestro país. Asimismo, no podemos esperar a disponer de estos residuos electrónicos hasta que sea un problema que escape de todo control. La propuesta que estamos nosotros avalando y apoyando tiene una visión de concurrencia y de distribución de facultades y responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno. Atribuye a la Federación la expedición de normas oficiales mexicanas, así como el registro de planes de manejo para estos residuos y a las entidades federativas al autorizar y llevar el control de las instalaciones para el manejo integral de residuos electrónicos. Esta propuesta señala que el reciclaje, tratamiento, aprovechamiento, coprocesamiento, incineración y disposición final de los residuos electrónicos deberá llevarse a cabo en las instalaciones autorizadas por las entidades federativas. Finalmente, se propone también que la importación de residuos electrónicos para fines de aprovechamiento, valorización o coprocesamiento en territorio nacional se realice de conformidad con lo señalado en los tratados internacionales y en lo que señala la propia ley. Un punto que me parece muy importante de esta iniciativa es que se prohíbe la importación de residuos electrónicos para su disposición final o incineración en territorio mexicano. Bueno, esta medida nos va a permitir importar con la final de reciclar y neutralizar los recursos, pero evita que en nuestro país, en suelo mexicano se creen basureros mundiales de residuos electrónicos. Nos estamos adelantando a lo que puede ser una crisis y que quizá no se vio en materia de otro tipo de residuos y que hoy estamos con problemas en varios estados del país. Bueno, estamos previniendo de que eso ocurra con los residuos electrónicos. La iniciativa, pues, aunque no lo pareciera, es de una enorme relevancia para el cuidado del medio ambiente y por eso los convoco, señores senadores, señoras senadoras, a que acompañemos y votemos a favor del presente dictamen. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, señor senador Zoé Robledo Abur.